A Lely Magda, gracias por estar en esta entrevista y primero que todo Magda, mis condolencias y solidaridad ante el fallecimiento de tu padre, el doctor Alonso. Vos sos médico y en tu familia han fallecido dos médicos, tu padre que atendió a muchos pacientes de COVID-19 y tu tío Guillermo Alonso, tu padre estaba consciente de los riesgos que estaba corriendo al brindar esa atención a muchísimas personas. Siempre lo estuvo, Carlos Fernando, siempre lo estuvo. Incluso yo, aunque soy médico, era su hija y le pedí muchas veces, papá, deténgase, está haciendo mucho, está adquiriendo mucha carga viral, son demasiados pacientes, por favor, papá, se lo pedí, no como médico, sino como hija, deténgase. Y él me dijo, hija, si yo no atiendo a estas personas, ¿quién las va a atender? Porque sucedía que eran personas que ya habían buscado asistencia médica en los hospitales de Chinandega y de León y habían sido regresados diciéndoles que no tenían nada y estas personas se estaban complicando. Entonces buscaron a mi papá y cada vez, pues, eran más las personas que buscaban a mi papá y él iba viendo la necesidad porque fue el momento en que empezó a ascender el número de casos mientras el gobierno seguía diciendo de que no habían casos en Nicaragua. Pero los primeros que se subieron fueron en Chinandega antes de empezar a subirse en León. Esos fueron los primeros pacientes en mayor cantidad que él recibió. Y no hubo forma de detenerlo, Carlos Fernando. Mi padre era una persona que ponía ante todo a los demás, a la humanidad. Él vivió para el servicio. Quien lo conoció no puede decir una cosa distinta a eso. Y eso es lo que yo quisiera dejar claro a la población de Nicaragua. Que esto ya no se trata de política. Esto ya no se trata de diferencias por este partido político. Esto ya se trata de humanidad. Estamos hablando de que las ausencias de acciones del gobierno se están traduciendo en faltas a la vida, a la salud. Y lo que estamos perdiendo no son números. Estamos perdiendo seres humanos. Cada uno de esos médicos que nosotros vamos viendo que se van publicando. Cuando falleció el doctor fulano, falleció la doctora fulana y tal. Tienen esposa, tienen esposo, tienen hijos, tienen padres, tienen nietos. Puedo hablar del caso preciso de mi papá que nos dejó un vacío impresionante, un vacío imposible de llenar. Una semana antes había fallecido tu tío. Una semana antes había fallecido mi tío también, Máximo Guillermo Alonso. Otra persona que era muy conocida por un corazón muy bondadoso. Él atendía a muchas personas de escasos recursos. Mi papá tenía los dos extremos. Mi papá atendía gente de muchos recursos y gente de ningún recurso. Pero los dos se dedicaron y nunca dijeron no a la atención a los pacientes con COVID. En ese momento se dio que muchos médicos cerraron sus consultorios en León y en Chilandega. Pero ellos continuaron atendiendo. Ahora, Aleli, las fuentes médicas que nosotros hemos consultado estiman que han muerto más de 80 miembros del personal de salud, entre ellos más de 40 médicos y más de 20 enfermeras y enfermeros. ¿Cuál es la causa principal del contagio en el personal de salud? Es decir, son personas que adquirieron el contagio cuando estaban brindando servicio en un hospital o estaban atendiendo pacientes en hogares, como el caso que acaba de relatar Magda o en clínicas privadas. ¿Dónde ha estado el foco principal del contagio? Buenas noches, Carlos Fernando y doctora. Lo siento mucho por lo de su papá y lo de su tío. A todos, creo yo, a todo el gremio de un buen médico nos ha impactado. Cada muerte que hemos recibido, esa noticia ha sido súper impactante. Y fíjate que en el tema de dónde provenían estos médicos, pues es bien variable, Carlos Fernando. O sea, hay datos de médicos que definitivamente son médicos que, por ejemplo, trabajaban en hospitales públicos o en unidades de salud públicas, pero también había en ejercicio privado. E incluso había médicos que estaban semirretirados, o sea, personas ya mayores. Habían médicos mayores de 80 años, pero que a como conocemos nosotros, y aquí la doctora estoy segura que está de acuerdo conmigo, yo sé que vamos a llegar a los 90 años si nos los permite la vida y vamos a seguir atendiendo pacientes. Porque es algo que uno lo lleva, creo yo, en el corazón y en el alma, decir, aunque esté retirada, si a mí me busca un paciente, yo le voy a atender. Y algo bien importante, Carlos Fernando, es que uno atiende a los pacientes, incluso en mi caso, siendo dermatólogo, así. Yo tuve dos semanas, que fueron las semanas más duras, por lo menos en términos de fallecimiento de médicos. Fueron las dos semanas primeras de junio que recibíamos noticias casi todos los días de que fallecía un médico. Y eso era, como te digo, era un golpe súper duro. Y los pacientes llamándome, pacientes míos de dermatología, pero que me llamaban para preguntarme por qué tenían familiares con COVID o ellos estaban con COVID. Y entonces uno no puede negar la atención, aunque no era mi área, uno dice, no, pues, o sea, aquí yo voy a atender porque esto es una labor. Nosotros somos profesionales de la salud, pero somos tremendamente humanos en esa parte. O sea, a nosotros nos conmueve siempre cuando un paciente lo necesita, ¿no? Y entonces en ese aspecto ha sido súper difícil de decirte números así exactos, porque vos sabes que la información corre de una manera en la que incluso yo no me atrevo a decir que son médicos que todos fallecieron por COVID. Yo lo que digo es todos fallecieron en el contexto del COVID, porque es algo que también hay médicos que han fallecido en el contexto, ¿en qué sentido? Por ejemplo, pacientes médicos, perdón, con enfermedades crónicas, enfermedades crónicas de cáncer, por ejemplo, y entonces fallecen en el contexto del COVID, ¿por qué? Porque quizá no recibían la atención adecuada, como le ha pasado a otros pacientes también. Entonces, pero imagínate que es un número ya de casi 40 médicos y realmente ha sido impactante para nosotros. Hay por lo menos dos casos de médicos. El caso del doctor Carlos Cárdenas, que estaba él brindando atención y también él cuidándose. Y el de otro médico en Rivas, a quien su padre, también médico, le estaba brindando atención en casa. Y cuando intentaron ya ir al hospital para buscar oxígeno respirador, ya prácticamente su situación era crítica y murieron en ese proceso. Sí, son historias súper dolorosas que conocimos de médicos que prácticamente fallecieron en el parqueo de un hospital. Imagínate lo impactante que es eso para nosotros, decir cómo un médico le puede pasar eso de no tener la atención. Llegó un momento en que se podría decir que el sistema de salud estaba colapsado y definitivamente no había capacidad para absorberlo. Solo quería decir algo. A veces me llamaban los periodistas y me decían, doctora, deme los números de los fallecidos. Y yo siempre, eso a mí me chocaba tremendamente. Yo siempre les ponía una cara súper triste y les decía, mira, cada número, cada persona que yo te pongo, a mí me duele. Porque yo sé que ese médico tiene un hijo o tiene una hermana o tiene incluso, Carlos Fernando, médicos que le trabajaban o que defendían este régimen. O sea, la parte humana de nosotros no puede hacer ver al médico que aunque sea afín al régimen, no lo íbamos a ver con ese dolor y esa tristeza igual. ¿Cómo dimensionan ustedes el impacto de la pandemia en el personal de salud? Ustedes son médicas jóvenes, ambas. Sin embargo, pues en el caso tuyo, Magda, estaba en contacto con una familia de médicos. Anely, conoces a muchos otros médicos y la pregunta que mucha gente se hace es, ¿había ocurrido algo semejante como esto en Nicaragua? Es decir, ¿se puede comparar con algún otro momento de crisis para el gremio médico, Magda? Jamás, jamás. No estábamos nosotros preparados, creo. Ningún médico en Nicaragua estaba preparado para lo que se nos vino. Es más, me atrevo a decir que en el mundo los médicos no estábamos preparados para esta pandemia. Y hasta el momento, cada día vamos conociendo cosas nuevas de este virus. Donde llega va mutando, donde llega se va comportando distinto. Entonces, cada día nosotros vamos viendo nuevas terapias, nuevos tratamientos, que se quita uno, que se pone otro. Y eso vuelve loca a la gente, porque la gente dice, bueno, primero nos dijeron que era mala tal cosa. Ahora sí se puede usar. Pero es que los médicos mismos estamos en esa situación. Estamos constantemente actualizándonos sobre los tratamientos y sobre lo que se debe hacer. Pero ¿qué es lo que sucede, Carlos Fernando? Que la obligación aquí es de el sistema de salud de Nicaragua, uno, de informar a la población todos estos cambios que se están dando. Dos, de traducir el idioma médico a un idioma en que la población pueda entender qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Porque, por ejemplo, en este momento la gente dice, ya pasó la pandemia. Aquí ya no hay muertos, ya no se ve nada y no es cierto. La pregunta obligada es si esto se pudo haber evitado. Es decir, es cierto que el coronavirus tomó por sorpresa a Nicaragua y al mundo, pero había prevención en otros países y había información y conocimiento en Nicaragua. ¿Cómo valoras tú, Anely, la actuación del Ministerio de Salud? ¿Se pudo haber tomado acciones de prevención para salvar vidas de médicos, para prevenir el contagio entre el personal de salud? Definitivamente, Carlos Fernández. Es decir, nosotros como Unidad Médica Nicaragüense, fíjate que desde el 23 de marzo sacamos la primera propuesta que fue dirigida al gobierno y a la sociedad civil sobre qué eran las medidas que había que tomar. Y si vos lees esa propuesta, es una propuesta en la que una de las primeras cosas que nosotros pedimos es el equipamiento y la capacitación del gremio. Porque sabíamos lo increíble es que teníamos la experiencia que venía desde Europa, desde la China, y estábamos viendo la cantidad de fallecidos del gremio de la salud, era impactante también. Entonces decíamos, ¿por qué hay que cuidar a este gremio? Porque es el que te le va a hacer frente a la pandemia, es el que está en primera línea. Pero vimos que el gobierno definitivamente en eso hizo caso omiso, no hubo equipamiento adecuado inicialmente, y tampoco hubo capacitación, Carlos Fernández, porque era lo que mencionaba en otro momento, de qué te sirve tener todo el equipamiento. Es decir, puedes tener el mejor casco, la mejor mascarilla N95, tener las batas, pero si no sabes cómo ponértela y cómo quitártela y cómo mantener todo el sistema que te piden para protegerte, entonces no te sirve de nada tener el equipamiento. Entonces tenías que tener equipamiento y tenías que tener capacitación. Y ambas cosas nosotros no vimos que se tomara muy en serio por parte del gobierno, y las consecuencias pues ahora ya son realmente catastróficas. Eso se puede hacer de ahora en adelante. Es decir, el número de fallecidos del personal médico se duplicó en un mes, y hemos visto algunas señales del Ministerio de Salud que están tomando algunas acciones, por lo menos a nivel de equipamiento. Yo los conozco y ustedes me dirán si hay un cambio en la política del Ministerio de Salud para favorecer la prevención del contagio del personal y de los médicos. Por el otro lado, se escuchan reclamos de médicos que están siendo presionados y perseguidos para que no acepten incluso donaciones de equipos en hospitales públicos. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora, Magda? Mire, particularmente en ese sentido, yo he tenido mucho contacto con mis colegas, no solo médicos, sino también enfermeras, porque por nueve años de clase en enfermería, entonces tengo mucho contacto con los enfermeros y enfermeras, y lamentablemente les hemos tenido que dar las donaciones a escondidas, porque si se dan cuenta que ellos reciben donaciones, son regañados. Entonces les damos las donaciones y ellos lo que tienen que decir es que ellos las están comprando. Ahora, otro grave problema que me expresan ellos, las personas que están dentro del sistema de salud que trabajan para el gobierno, es que se ha equipado de protección a áreas de COVID, porque hay un área de COVID, pero a las otras áreas como ginecología, medicina interna, como pediatría, no se les está equipando igual. Entonces nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a ver médicos de estas otras especialidades que no están en COVID, pero van a enfermarse de COVID. ¿Por qué? Por toda la gran cantidad de asintomáticos que hay en Nicaragua, por la gran cantidad de niños que pueden ser simplemente portadores y que llegan por otra razón al hospital, pero van dejando la carga viral en los médicos, en las enfermeras, en los laboratoristas también. Entonces van dejando esa carga viral ahí hasta que la persona, su cuerpo ya no tiene defensas y cede a la enfermedad. Entonces hay definitivamente que hacer algo para detener esto. Si vamos a dar protección, va a ser a todo el personal médico, incluyendo hasta la gente de limpieza, Carlos Fernando. Si aquí estamos hablando de que tan valiosa es la vida de un médico, de una enfermera, del personal de limpieza, del laboratorista, del instrumentista, de todos. Entonces se debe equipar y se debe capacitar en prevención a todo el personal de salud del sistema de salud de Nicaragua. Si no, ¿quién va a atender a la gente? Y esa es mi pregunta de siempre. Si nosotros y todos los médicos morimos, ¿quién va a quedar cuidando a la gente? ¿Quién va a atender al enfermo? Entonces es necesario cuidar, proteger, capacitar a la primera línea que está enfrentando esta enfermedad que somos nosotros, el personal de salud. Lo que ustedes están diciendo ha sido un reclamo nacional de más de 700 médicos que se han pronunciado, de las diferentes asociaciones médicas, de la unidad médica, de las instituciones, de la sociedad civil del país, la iglesia, los gremios del sector privado, la coalición nacional, intelectuales a nivel mundial e internacional. Y sin embargo no hay una respuesta de parte del Estado, del gobierno y del Ministerio de Salud. Y mucha gente pregunta, ¿pueden los médicos en el sector público ejercer presión para demandar la protección de su vida? ¿Qué pasa en los hospitales públicos? ¿Qué pasa en el sistema que está bajo la cobija del MinSA? ¿Es un problema de temor a perder un trabajo? ¿Es un asunto de fanatismo político? ¿O hay una crisis ética dentro del sistema de salud? Fíjate que en ese caso yo creo que esté todo un poco, Carlos Fernando, de las tres cosas que mencionaste, definitivamente hay temor. Porque recordemos que el temor no solo va a estar ejercido dentro de las unidades de salud, siendo vos un trabajador activo de la salud. El temor es que, ok, te despide y además puedes seguir siendo reprimido o ejercer represión afuera, en tu casa, en tu comunidad, ¿verdad? Ese es uno de los problemas principales que vemos. Pero también está, a veces puede haber fanatismo político, eso no lo dudo, eso debe de haber también su dosis de fanatismo. Y la otra parte es la necesidad económica, porque estamos, acordate, en medio de una pandemia que no solo está golpeando en la parte de salud, está golpeando duramente la economía y el bolsillo de los nicaragüenses. Entonces, quedarse sin trabajo en el contexto de esta pandemia también es una situación que no podemos perder de vista. Pero ustedes están hablando de algo sin precedentes, decía Bob Magda, algo que nunca en la vida ha ocurrido en Nicaragua. Los fallecidos no tienen distingo político. Han fallecido personas que eran médicos, que trabajaban para el sistema y que tenían sus preferencias políticas por el Frente Sandinista. Han fallecido médicos, enfermeras, trabajadores de salud, sin ninguna identificación política y otros que prácticamente y que abiertamente estaban demandando un cambio en el país. Pero lo que está en juego son las vidas de los médicos. Así es, de todos los nicaragüenses, Carlos Fernando, de todos los nicaragüenses, porque esto va por escalada. Cada vez va el virus llegando a mayor cantidad de gente, a mayor, a diferentes grupos de personas. Bueno, nosotros somos los primeros, así ha sido en todo el mundo. Los médicos son los primeros que caen porque son los que atienden a los enfermos. Entonces son los que están en primera línea de contacto. Pero toda esa gente está saliendo a las calles y si no toman las medidas de prevención y como seguimos con las universidades abiertas, seguimos con los colegios abiertos, seguimos con los restaurantes abiertos y la gente sigue saliendo como que nada está pasando, entonces el virus sigue corriendo y sigue contagiando. Hay una gran cantidad de la población de Nicaragua que, gracias a Dios, ha hecho solo un COVID leve o asintomático, pues bendito sea Dios. Pero usted no se puede jugar, o sea, hermano nicaragüense que me escuchaste en este momento, no te arriesgués, no te la podés jugar. Esto es, como me decía un paciente, como una catamal que hasta que lo abrí te das cuenta, si es de gallina, de pollo, de cerdo, si trae carne, si no sabes cómo te va a dar a vos, hermano nicaragüense. Entonces, ¿para qué arriesgar tu salud? ¿Para qué arriesgar la salud de tu familia? ¿Para qué arriesgarte a perder tu vida por un capricho, por seguir a un partido político, por caprichos de otras personas? No. Este es momento de concientizarnos, de pensar, de defender nuestra salud, nuestra vida, la de nuestra familia y la de nuestra gente. Decía mi padre que en paz te descanses, las balas y las enfermedades no te preguntan de qué partido político sos.